El programa Alicante Directo Especial El Capirote, que el Grupo 12 Comunicación emite estos días de Semana Santa, ha transformado el modo de ver las procesiones. Un equipo formado por unas 20 personas recorre las calles para mostrar imágenes y perspectivas antes nunca vistas de los pasos y las procesiones alicantinas. El primer programa emitido en directo este domingo de Ramos, entre las 11 y las 14 horas, ha sido visto por 295.628 espectadores, según la medición efectuada por el sistema Smart TV al que está suscrito esta cadena. Todo un récord para una televisión local privada de las dimensiones de 12TV. Hemos obtenido un share del 20,04%, es decir, que uno de cada cinco hogares en el área de influencia de Alicante y Comarca estaban viendo el programa especial de Semana Santa de esta cadena de televisión, lo que consolida a 12TV como líder de audiencia indiscutible y renueva este honorífico récord por séptimo año consecutivo. Dos equipos móviles, un plató con comentaristas y más de 20 profesionales movilizados para los programas especiales de Semana Santa en 12TV. Se trata de un modelo innovador donde introducimos a nuestros espectadores en el centro de las procesiones, en las callejuelas del casco antiguo, en las salidas de los templos y en la carrera oficial. Durante toda la Semana Santa vamos a llevar a cabo este programa especial innovador con dos puntos de conexión desde distintos sitios. Este lunes desde las 7 hasta las 9 por la tarde, el martes también en ese horario de 7 a 9. El miércoles haremos un programa especial con la retransmisión íntegra de la bajada de las procesiones por el barrio de Santa Cruz y el jueves también tendremos otro programa especial pero desde las 8 y media de la tarde hasta casi las 12 de la noche porque ahí será muy intenso también ese programa de conexiones. Ya saben, un programa muy especial con doble punto de conexión donde esperemos llevarles todo el sabor de la Semana Santa Alicantina. Durante esta Semana Santa de 2023 en 12TV vamos a acompañar a los pasos de la capital alicantina en sus procesiones para hacer llegar las imágenes más emocionantes a los más de 216.000 hogares donde cada día conectan con la televisión líder en contenidos locales. En estos días ofrecemos programas especiales con un equipo de comentaristas y conexiones en directo en un formato jamás visto para transmitir todo el sabor de la Semana Santa Alicantina.